¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la beta de Riders Republic, una nueva apuesta por parte de Ubisoft que nos pone al mando de unos deportistas extremos que dicho sea de paso, jamás en la vida me atrevería a hacer algo así, porque ajijo, no más de imaginarme el vértigo, no, 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 pa' qué les cuento, ¿no? El Kike le tiene un saludable respeto a las alturas y la neta es que aquí nos dan esa sensación de fantasía muy agradable, muy divertida, donde podemos aventarnos en bicicleta desde una montaña llena de nieve, pasar al snowboarding, la verdad es que es muy, muy divertido, es de esos juegos que tienen 100% jugabilidad, ¿saben? Yo sí soy muy fan de las historias, de la narrativa, de los juegos cinemáticos, me atrapan, me encantan, me gusta muchísimo disfrutar de esos personajes, pero también creo que los videojuegos tienen que ser divertidos, la jugabilidad tiene que ser el factor determinante de cualquier cosa interactiva, y este tipo de juegos donde no necesariamente va a haber una campaña, no necesariamente va a haber una circunstancia épica y un lore y un canon, nada más es juega, diviértete haciendo una actividad muy divertida que tiene el añadido de ese multiplayer, esto quiere decir que muchas de las carreras no van a ser iguales, porque no sabemos con quién nos va a tocar, que es la magia de estos multiplayer masivos en línea, es justamente que a veces te puede tocar con gente que igual está igual de sope que tú, y pues te la pasas bomba, a veces te la vas a pasar como el rey, porque pues bueno, en tierra de ciegos el tuerto es rey, y en otras pues sí la vas a sufrir porque te va a tocar gente muy, muy buena, entonces eso le da mucha rejugabilidad, porque cada partida se va a sentir diferente, y de nuevo, no voy a hacer esto en la vida real, entonces qué mejor que hacerlo en un videojuego, la verdad es que lo disfruté bastante, me recordó muchísimo aquella época del 64 con el snowboard, también uno de PC que era irte deslizando de Windows 95, 98, la verdad no me acuerdo, pasaron, fue hace muchísimos años, pero también es un juego que requiere un poco de práctica, un poco de habilidad, ahí pueden ver como me estrello, me estrello y me estrello, porque requiere cierta precisión, cierto tiempo, cierto ritmo, cierta combinación de botones, que a veces pues uno no tiene la paciencia, porque le estás metiendo a full, nunca quieres desacelerar, que es mi problema con los juegos de carrera, nunca quiero desacelerar, no los juego tan metódicamente, los juego al botonazo de acelerarle, metele nitro, trata de dar la vuelta, agarrar la curva sin bajarle ni medio kilómetro por hora a la velocidad, entonces yo lo disfruto así, habrá quien sí lo juegue como más preciso, más pensado, y aquí tienes ambas, necesitas primero construir velocidad para cuando llegues a una rampa tener la suficiente elevación y poder hacer más trucos, que tengas más tiempo en el aire para poder hacer más giros, más piruetas, 180 grados, inclusive pues la vuelta completa, un 360, la diversidad quizás no es súper amplia, no vamos a tener 15, 20 disciplinas, vamos a tener unas cuantas, pero creo que están muy bien, creo que ayudan mucho, por ejemplo en la parte de nieve tienes dos opciones, tienes la opción de la tabla o tienes la opción del esquí, entonces ahí ya con qué te acomodas más, con tener los palitos y los dos esquís o usar la tabla, obviamente cambia el tipo de trucos, conforme vas ganando carreras te van dando dinero que puedes usar para comprar diferentes cosas estéticas o inclusive mejorar tu equipo, también te van a dar equipo como recompensa, lo cual también es muy padre y muy agradable, y pues siempre es beneficioso que te den un sistema de recompensas, porque significa que lo que hiciste romper ese récord, aparte de la satisfacción de quizás haber ganado la carrera en un mejor lugar, o haber tenido un mayor puntaje en cuanto a trucos, pues que te den una recompensa por tu esfuerzo y tu tiempo invertido en el juego, siempre se agradece, así que la verdad yo le apuesto bastante a este Riders Republic, porque genuinamente te diviertes y te quedas picado, y te queda esa sensación de, nada me caí, me lleva, voy a repetir la carrera, y repites una carrera dos, tres veces hasta que te sale el aterrizaje perfecto, y creo que más allá de cuánto puedas competir contra alguien más, esa competencia interna, esa competencia contra ti mismo, contra mejorar tu velocidad, que tus trucos sean más pulcros, que puedas meter quizás si metas dos giritos, ahora metas tres giros, es muy adictivo, la verdad es que te la pasas divertidísimo, y es muy retador, y tiene todo lo que un buen videojuego debe de tener, entonces quizás no es para todos, pero yo lo veo como un escape, de cuando ya me cansé de una campaña, cuando no quiero o no tengo el tiempo para pasarme tres, cuatro horas en un lore, y investigando personajes, y haciendo side quests, y nada más quiero como, déjame jugar algo, ¿no? Necesito relajarme, necesito descomprimirme, pues qué mejor que hacerlo así, y que aparte trae como todo este sistema de recompensas, y este sistema de retador, así que muy, muy interesante, la verdad creo que vienen cosas muy, muy padres, nuevamente tenemos un hub central, donde vamos a poder tener cierta interacción, abrir diferentes tiendas, porque pues tiene como este minimapa, podemos cambiar de evento, podemos cambiar de vehículo, pasar del snowboard a la bicicleta, hacer un poco de fast travel, encontrar cosas escondidas en el mapa, para los fanáticos de los coleccionables, también van a tener cosillas que buscar, y ahí podemos ir a los eventos, empezar, practicar, es un juego completo, ahí, a ver nomás, vamos a volver a ver eso, mira, ahí sí me quedó muy bien ese trucazo, agarré la rampa como los verdaderos profesionales, y mira nomás, qué chulada de truco nos salió. Entonces, falta poquito para que salga, ahorita la beta la disfruté bastante, también hubo una beta abierta para los que no pudieron tener código, que a nosotros nos tocó, así que le agradecemos al tío Ubi, porque aparte nos dio códigos extras para regalarles a ustedes, así que los ganadores, espero lo hayan disfrutado enormemente, yo sé que yo lo disfruté enormemente, y ahora que ver el juego final, también seguramente va a haber pistas de DLC, y van a estar nutriendo el juego de contenido, como suele suceder en este tipo de aventuras, así que la verdad, rifado, me gustó una jugabilidad por demás, adictiva, vean nomás, ahí va, ahí va, vámonos, hasta parece que el Kike sabe qué botones apretar, hay tutoriales para que no crean que se avientan a ciegas, van a tener ahí su repasón básico de cómo moverle a su monito para asegurar que el truco salga bien, y a lo demás, pues es cuestión de ritmo, cuestión de velocidad, cuestión de práctica. Así que bueno, esto es Riders Republic, la verdad, creo que vale la pena, sobre todo para vivir esa fantasía, de, ok, estoy haciendo un deporte extremo, desde la seguridad de mi casa, no me va a pasar nada, no me voy a caer, no voy a salir volando por la montaña, todo va a estar muy bien, y pues lo voy a disfrutar enormemente. Así que cuídense, y nos vemos pronto en otro video, aquí en The Fortress, y Riders Republic, tú, muy bien. Bye!